Hola que tal amigos como están espero que estén muy muy bien hoy nos encontramos en un nuevo vídeo les comento amigos que ando de viaje por el estado de veracruz y estoy en un lugar llamado el rincón caletón que pertenece al municipio de saltabarranca veracruz y este lugar me trae gratos recuerdos en la cual quiero compartir con todos ustedes el rincón caletón es una pequeña comunidad no ejidal de aproximadamente 370 habitantes y se ubica a 4.9 kilómetros de su cabecera municipal saltabarranca su altitud está a 8 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por tener una sola calle sin salida a la que se le conoce como melchor o campo aquí nos encontramos con el señor gabriel del fin mojica y pues yo quiero hacer una pregunta a ver don gabriel cuéntenos qué apellido predomina aquí en el rincón caletón y a qué se dedica su gente como pudieron escuchar a don gabriel nos cuenta que el apellido que predomina aquí en el rincón es el apellido limón entre otros como alvarados mojica ascanio solices y otros más amigos aquí les voy a mostrar una frutita que me encontré por aquí dicen que esta frutita se llama popó de niño y es una frutita que es un poco así como masudita y es bastante empalagosa pero que algunos les gusta mucho si usted lo ha probado pues déjelo ahí en los comentarios popó de niño amigos aquí les voy a mostrar a la pequeña julie ella es un pony aquí la familia aguilera me permitió grabarlo es un animalito muy dócil al parecer y pues aquí está la pequeña julie aquí la familia aguilera me compartió un postre muy conocido aquí en el estado de veracruz y se trata de un postre llamado eclair que está compuesto por una bavaria de sabor rompope glaseado de un ganache blanco vamos a ver que tal sabe este exquisito postre se encuentra a la venta en la pastelería Nati en la ciudad de Lerdo de Tejada una de las curiosidades de aquí de El Rincón es que en la ciudad de Lerdo de Tejada en su mayoría las casas contienen un pozo artesanal como este el agua de profundidad aquí en esta región es de aproximadamente de 6 a 10 metros de profundidad y se utiliza para las actividades domésticas del hogar aquí en esta tiendita yo solía venir a comprar de muy pequeño la tienda se llama El Charrito y es propiedad de Don Lorenzo Mojica mejor conocido como El Bola es una tienda muy conocida aquí en El Rincón amigos aquí se ubica el templo cristiano Estrellita de Belén es un templo que me trae recuerdos ya que aquí acompañaba a una tía desde muy pequeño ella me traía y pues me trae muchos recuerdos y por primera vez escuchaba cosas sobre Dios aquí me encuentro en Abarrotes Isabel es una tienda muy surtida y es una de las dos tiendas que tiene esta comunidad aquí en El Rincón aquí tengo al tío Moisés y les quiero mostrar unas vaquitas de que en sus tiempos libres a él le gusta hacer con el tipo de tierra que hay aquí en El Rincón vamos a ver estas vaquitas aquí voy a tomar una vaquita ahí está son vaquitas hechas de qué tipo de tierra de barro amarillo de barro amarillo muy bien y estas vaquitas son hechas de barro ya están pues ya está seca la tierra nos introducimos en el área de cultivo de caña para conocer algunas curiosidades aquí me encuentro en un pequeño arroyo que se llama Tapaloya y aquí está un puente hecho por Pemex ya que aquí muy cerca encontraron yacimientos de gas y están las tomas cerradas para en cualquier momento se le puede dar su uso entonces estas son una de las riquezas que contiene también la tierra del Rincón Caletón ahorita vamos a visitar un arroyo llamado La Sierra esta sierra viene desde unas montañas llamadas Cerro Prieto y pasan por esta zona algunas personas suelen venir a agarrar algunos camaroncitos y también a veces vienen a bañarse entonces vamos a conocer este lugar aquí en El Rincón es un placer mostrarles esta tierra en la cual pasé parte de mi niñez y pues es un placer poder visitarla nuevamente visitando amigos, familiares se me dio esta oportunidad para podérselas compartir a ustedes así que espero que nos sigan en nuestras redes sociales como VidaBlog, Facebook y Youtube y nos estamos viendo en la siguiente edición Bye 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 Gracias.